En el centro de la población de Cantel se registró este hecho donde una persona fue agredida y fue trasladada por bomberos voluntarios al Hospital Regional de Occidente en estado grave. Posterior izquierdo, él según informaron un acompañante que se dirigían para una barbería cuando fue agredido y el individuo fue el que lo agredió, continuó su marcha. ¿De qué lugar estamos hablando? De Cantel, la población de Cantel, cabecera municipal. El paciente se llama Luis Miguel Chuc, de 27 años, originario de Cantel. Se ignoran los hechos, solo informaron de que fue agredido. ¿El estado del paciente? Está delicado, delicado porque tiene una herida puzocortante con la arma blanca. Para Primera Línea, la verdad de los hechos, informa Avner Kolob.